bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión nos toca hablar de la clase 2 de animales y armas que hay en el juego de hunter call of the wild cabe mencionar que para empezar el vídeo tenemos aquí el rifle 12.223 en su versión hay dos tipos de balas punta blanda y punta de plástico cabe mencionar que no importa cuál utilices no te va a afectar el trofeo ahora importante la punta de plástico hace más penetración y yo siempre la recomendaré mucho más que las otras ahora vamos a pasar al 243 que sería un rifle que también es muy bueno para esta clase que hace mucho más daño el rifle y también tiene punta blanda y de plástico tenemos el culman punto 22 que es un calibre para clase 1 y clase 2 que es muy bueno y recomendable utilizar este rifle para la clase 2 el vázquez que es de aire comprimido tiene dos cal dos balas diferentes la hueca y la redondeada y igual puedes utilizar la que sea el zarza tiene bala 2 punto perdón punto 2 2 3 y es un rifle muy bueno que es semi automático puedes hacer varios disparos a la vez pasamos con las escopetas y en este caso hay que tener cuidado ya lo saben utilizar el cartucho de perdigones grandes calibre 12 que es el que se necesita y que es el adecuado para esta especie vamos a pasar a ver otra escopeta que también utiliza cartuchos de perdigones grandes calibre 12 para esta especie recuerden y yo recalco mucho utilizar el cartucho adecuado ya que tienes varias opciones pues para diferentes animales y en esta ocasión para estos es el cartucho grande cartucho de perdigones grandes igual aquí en su calibre 16 lo mismo no hay mucho más que hablar calibre 16 pero que sea perdigrón grande igual aquí con con las escopetas es lo mismo nada más que con esto hay que tener mucho cuidado porque este es un rifle escopeta que tiene las dos modalidades y tiene cinco tipos de munición en este caso estamos viendo tres el que hay que usar es el cartucho de perdigones grandes calibre 16 pero también tenemos en su contraparte cuando se vuelve rifle como tal que tiene una bala de rifle esta esta versión de bala hay que tener mucho cuidado no utilizar esta ok nada más que quede bien claro ahora aquí tenemos el nordin que tiene su calibre 20 y lo mismo perdigones grandes para no tener ningún problema ahora vamos a terminar ya con las escopetas viendo esta que es la striker y que tiene cartuchos de perdigones grandes calibre 20 hay que tomar en cuenta que con todas las escopetas podemos matar estos a estos animalitos de clase 2 pero siempre hay que usar el cartucho adecuado la miller en este caso no aplica la miller no no puede usarse para la clase 2 sólo las que mostré en el vídeo son las que podemos utilizar y hay que tener mucho cuidado con ello no hay que equivocarnos y ahí lo podemos ir poco a poco viendo en el avance del juego y vas a ir aprendiendo qué tipo de munición utilizar leyendo las descripciones de cada bala o de cada cartucho pero bueno aquí lo dejamos claro la striker es la última escopeta que podemos usar y pasamos a los revólveres o a las armas cortas y esta es la única que podemos usar la focoso no hay más con la punta que a ti más te agrade la de punta plana o la de punta hueca pero es la única que podemos utilizar no hay otra arma corta que se pueda usar para esta clase que sería la 2 entonces hay que tener mucho cuidado y esta es la única versión en arma corta que podemos usar pasamos a los arcos en los arcos hay que tener mucho cuidado en este caso en este arco alexander que es recurvo o curvo o tradicional se puede usar la de 350 gramos la flecha y es la única que podemos usar para la clase 2 sólo esa no podemos usar otro tipo de flecha igual en su otra versión que recurvo lo mismo la de 350 gramos es la única que vamos a poder usar para la clase 2 tenemos las otras dos flechas pero son para animales más grandes para esta clase de animales sólo está hablando ahora de la que sigue vamos a tener más opciones pero en esta ocasión con este arco recurvo y con el anterior sólo es a la de 350 gramos la ballesta tiene la de 300 gramos y 420 gramos y podemos utilizar cualquiera de las dos si es clase 2 yo ya te recomiendo usar la de 420 gramos que es más adecuada para estos animales ahora si lo que quieres es no llevar muchas flechas y quieres cazar clase 1 y clase 2 pues puedes llevar la de 300 gramos y te sirve muy bien la otra ya no la otra sólo para clase 2 y hasta la 4 si no me equivoco igual en este otro arco lo mismo no hay mucho que hablar la misma munición en este otro igual es lo mismo y de aquí para adelante los arcos que faltan es lo mismo se puede utilizar la de 300 y 420 gramos sin ningún problema ahora ya terminando de de verlo de los arcos estaríamos acabando con el tipo de arma que podemos utilizar para este tipo de animales son las únicas armas que se pueden usar y espero les haya ayudado si tienen dudas pausen el vídeo y sería todo por el momento nos vemos hasta el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo Amén.